Esta semana estamos aquí en el Palabra de la Música, sábado y domingo, con muchas actividades. En esta ocasión, esta edición está dedicada a la mujer y a la guitarra. Hemos hecho un homenaje a Claudia Montero, estrenando una obra con orquesta. Mañana hay una conferencia dedicada a Mimita, a María Luisa Nido. Y hoy es un día muy grande para Valencia, porque este concierto realmente es un homenaje a la que ha sido durante casi 40 años catedrática de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Presentarla es para que, porque realmente aquí todo el mundo yo creo que conoce a Rosa Gil, conoce su trayectoria, hay que añadir, por eso esta edición está dedicada a la mujer, para prestigiar la labor con una época determinada, como por ejemplo la que tuvo que vivir Rosa. Era muy complicado hacer una carrera concertística, una carrera docente importante, ella ha conseguido los máximos galardones que se puede conseguir en el mundo de la guitarra, es una gran dama de la guitarra, y hoy estamos aquí para celebrar un día muy especial a ella. Yo fui alumno suyo, muchos de los que estamos aquí hemos sido alumnos suyos, y es un día muy especial, muy cariñoso, porque como digo, realmente hacemos un homenaje que no solo una gran dama de la guitarra, sino una persona que todos los que la hemos disfrutado y conseguido tener su amistad, pues la queremos muchísimo, y realmente es un día para nosotros muy grande. Rosa, como digo, vivió en una época complicada para hacer una carrera, y además de estudiar con los grandes maestros del momento, como Gipón, como Regino Sainz de la Maza, como Yepes, o Segovia, digamos que se volcó completamente en la docencia, después de pasar un periodo impartiendo clases también, pero también haciendo conciertos. Entonces ha sido toda una vida dedicada a la enseñanza, por sus clases han pasado los mejores guitarristas que hemos tenido en la comunidad, hoy en día están en diversos conservatorios, haciendo carreras concertísticas, y aún no sigue hoy en día en su residencia, que quiero saludar a las personas que han venido a la residencia, a las Angélicas, les agradezco mucho que estén aquí acompañándolas. Como digo, sigue, sigue en la residencia, incluso impartiendo clases, impartiendo magisterio, y haciendo que la guitarra y la música estén muy presentes en la residencia, organizando cosas, porque los que la conocen saben que ha sido siempre una persona muy activa, los que hemos pasado por sus clases sabemos la exigencia que nos ha exigido a todos los que hemos estudiado con ella, y bueno, estamos aquí para celebrar que esta gran dama de la guitarra pues sigue con nosotros, y que podamos aprobarla mucho y durante muchísimo tiempo. Rosa es presidenta de Honor de Amigos de la Guitarra de Valencia. Yo tengo, estoy aquí muy bien acompañado, porque tengo a Juan Grecos, el presidente de Amigos de la Guitarra de Valencia, y tengo al compositor Juan Francisco Tortosa, porque hoy, como digo, este homenaje es todo el concierto homenaje a ella, pero hay algo muy especial, que es la obra que se dedica, que precisamente lleva el título de homenaje a Rosa Gil, compuesta, como digo, por Juan Francisco Tortosa. Es una obra exigente, una obra para orquesta y guitarra. Tenemos la ocasión de escuchar a Dan Levin, que ha venido de América, para interpretar el estreno mundial de este concierto. Agradecemos la organización muchísimo, yo personalmente, por supuesto, también al compositor, la propuesta que nos hizo de realizar este concierto, y como abrimos totalmente las puertas para que estuviéramos hoy todos aquí. Entonces, agradezco muchísimo que este estreno se realice en este marco del festival. Y quiero agradecer también, por supuesto, a Amigos de la Guitarra de Valencia, que siempre apoya la guitarra, que es la profesión más antigua de Europa, sigue viva, sigue vigente. Y también, por supuesto, a la Editorial Piles, siempre está dispuesta a favorecer toda aquella creación nueva, creación de calidad, y en esta ocasión ha editado la partidura que vamos a escuchar. En primer lugar, escucharemos, como las formadas están dedicadas a la mujer, queríamos que hubiera una mujer joven, que ya tiene una carrera importante en la guitarra, que es Laura Rausel Saborín. Ella, digamos, es muy conocida de todos ustedes, y nos va a ofrecer la primera parte de este concierto, pero vamos a poder escuchar esa sabia joven en las manos del aula, que estoy seguro de que va a hacer un concierto, presentación fantástica. Y acabará precisamente con la evocación romántica de Rosa Gilbosque, que ella, como alguna vez dijo, yo solo he cometido dos pecados en mi vida, y ha sido haber compuesto dos obras. Realmente son dos joyas para la guitarra, y evocación es una de ellas y la vamos a poder escuchar aquí hoy. Tengo que agradecer muy, muy sinceramente, el trabajo que han hecho desde el Conservatorio Superior de Música de Valencia, Joaquín Rodrigo, para que este concierto se pudiera realizar. Precisamente es la orquesta que va a actuar, junto con Ramón Rapírez Benito como director. Les agradezco a toda la directiva que se ha volcado a que esto pueda realizarse, y esperemos, y estoy seguro, de que va a ser un éxito para todos. Y ya sin más, voy a dar paso a Juan Grecos, presidente de la Sociedad de Amigos de la Guitarra de Valencia. Gracias por estar aquí en este momento. Para mí es un gran honor, como presidente de Amigos de la Guitarra, presentar este concierto y decir unas palabras sobre la persona que es Rosa Kildermoske. Es que aquí en Valencia, realmente, y en el mundo entero, realmente pasa por nuestras fronteras. Es que su nombre es una institución en el mundo de la guitarra. Y es curioso porque cuando nos visitan concertistas internacionales que tocan con nosotros en el libro de la guitarra de Valencia, es impresionante ver su reacción cuando les presentamos a Rosa Kildermoske. Es como una amiga, una persona muy conocida, muy querida. Es como un encuentro con la esencia de la guitarra, en una persona que no para de participar en organizar conciertos, ofrecer sus alegrías a todas las personas con esa inquietud tan bonita y tan maravillosa, que es esa inquietud por saber más de la mitad, por tocar, conocerlas, sencillamente. Y también ha ayudado muchísimo a la persona, como ha dicho José Luis. Yo creo que, por lo menos, media de Valencia ha pasado por las clases y la sabiduría de Rosa Kildermoske y son algunos concertistas consagrados y conocidos internacionalmente. Además de ser nuestra presidenta de honor, también es importante saber que es fundadora de Amigos de la Guitarra de Valencia y ostenta el GANET número uno de Amigos de la Guitarra. Como ha dicho José Luis, ha sido catedrática de guitarra durante más de casi 40 años en el conservatorio de Valencia y también hace poco, con ese cariño que tiene por la guitarra, ella hizo hacer y producir un CD con sus alumnos, tocando obras del repertorio español y también extranjero, pero lo más importante es un doble CD que he dedicado a lo que es la guitarra y a sus alumnos, que me parece un detalle maravilloso. Cuando dijeron que iban a dedicar este homenaje, este concierto homenaje a Rosa Kildermoske, me había parecido muy, muy merecido, me siento muy honrado por estar aquí para presenciar este esceno que ha compuesto Juan Francisco Tortosa y será interpretado por Adam Llevin, un concertista internacional. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de este concierto. Muchas gracias. Va a hablar ahora Juan Francisco Tortosa, como digo, el compositor que ha realizado esta obra. Juan Francisco Tortosa es un excelente compositor de mucho prestigio, tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, y él es el alumno directo del maestro Joaquín Rodrigo, él fue alumno de Rosa y ha hecho realmente una obra con mi corazón. Le doy las palabras. Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros este homenaje a una gran dama como es Doña Rosa Gil. Mi compañero, amigo y excelente guitarrista José Luis Ruiz del Puerto, ya nos ha realizado una semblanza biográfica muy detallada sobre nuestra homenajeada. Por ello, les comentaré otro tipo de cuestiones para no repetirme. Cuando tenía 15 años, siendo alumno de guitarra de Manolo Garrigós, en mi pueblo, en Guera, vino a dar un concierto el guitarrista Enrique Perona. Me escuchó tocar y le habló a Doña Rosa de mí. A los pocos meses ya estaba en Valencia con Doña Rosa Gil, estudiando en su cátedra de guitarra. Para un jovencito pueblerino que jamás había pasado de Xápiba, Valencia capital era un mundo fascinante y lleno de ilusiones. Así pues, me vine a la capital para estudiar música. Eso sí, después de los esfuerzos que Doña Rosa Gil tuvo que realizar para convencer a mi padre. Jamás supe lo que le dijo, pero fue tan efectivo que desde ese mismo momento me permitió dedicarme a la música, siempre sin descuidar los estudios generales. Incluso mis padres compraron un pequeño piso en la calle San Ramón número 30, justo en pleno centro del barrio del Carmen de la ciudad, y muy cerca del conservatorio situado en la plaza San Esteban, donde, como siempre sucede, pasé los mejores años de mi adolescencia y juventud. De aquella época, recuerdo con mucho cariño los primeros domingos de mayo, día de la madre, que nos reuníamos todos los alumnos de Doña Rosa Gil en su casa. Fue una época fascinante e inolvidable. Doña Rosa era nuestra segunda madre en todos los aspectos. Hay tantas vivencias que recuerdo de aquella época que sería imposible enumerar aquí por falta de tiempo. ¿Cómo podría negarme a escribir un concierto para homenajear a Doña Rosa Gil? Es evidente que no podía escribir un concierto para otro instrumento que no fuera la guitarra, siendo la destinataria del mismo Doña Rosa. Sin embargo, esta obra tiene una instrumentación atípica, guitarra solista, dos guitarras y cuerda, violines primero, segundos, violas, violonchelos y contrabajos. ¿Por qué esta instrumentación? La misma surgió a raíz de la petición de varios guitarristas, entre ellos José Manuel da Pena, un excelente músico gallego, que me indicaron que realizase la obra con la misma instrumentación que la sonatina de Federico Moreno Torrova. De esa forma, se dispondría de una composición para completar un concierto con esa plantilla instrumental. Y así lo hice. Y por ese motivo, esta música va a sonar muy española. Sería irresponsable, por mi parte, negar mis influencias estéticas. Sin lugar a dudas, siguen la estela tonal de mi maestro Rodrigo, pero con mi propia personalidad. Joaquín Rodrigo siempre me decía, no importa que tu vaso sea pequeño, lo importante es que tengas un vaso para beber siempre de él. Me instaba a beber de mi propio vaso. El maestro muchas veces utilizaba este símil ante los ataques de los dodecafonistas, aleatorios y otras tendencias modernistas que Joaquín Rodrigo no compartía. Para responderles, lo utilizaba soparronamente cuando le criticaban por hacer música tonal. Esto tiene muchísimas connotaciones tan tremendamente complejas que necesitaría mucho tiempo, cosa que no tenemos aquí, para explicarlo. Entonces, por eso, lo verdaderamente importante, como es la música y no la palabra, voy a obviar este tipo de cuestiones. En esta obra, la inspiración para su concepción ha sido la homenajeada. La obra está llena de toques españoles, de giros flamencos. En este concierto he intentado llenarlo de sugerentes y bellas melodías para tratar de envolver al oyente en una cascada de sensaciones positivas. Ya bastantes problemas tenemos en la vida como para reflejar esa angustia y amargura en el arte. Llegados a este punto, he de decir que la parte interpretativa de la guitarra no es nada fácil. Pero esta mañana tenemos la suerte de contar con uno de los mejores intérpretes de música española, el americano Adam Levin, como nos ha comentado nuestro amigo José Luis Luis del Puerto, que hace una lectura maravillosa de este concierto. Quiero agradecer a Jesús Piles, en nombre de la editorial que representa, la amabilidad que ha tenido al prestar los materiales de la obra para esta Premier Mundial, ya que este concierto está editado por esta editorial valenciana tan prestigiosa y es la encargada de su edición para todos los países del mundo. Al mismo tiempo, quiero agradecer al Conservatorio Superior de Música de Valencia, a su directora, doña Dolores Tomás, a mi amigo y excelente director, Ramón Ramírez, también a los músicos que configuran la orquesta, su colaboración. Sin ellos, este concierto no sería posible. Esta obra la compuse como un homenaje sincero hacia una gran mujer, para una maravillosa profesora, para una gran persona querida por todos los que tenemos el privilegio de conocer. Y desde aquí, en nombre de todos, su alumnado y en el mío propio, decirte, doña Rosa Gil, que te queremos y que jamás olvidaremos tus enseñanzas ni tu gran humanidad. Gracias. Gracias. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias a todos por su asistencia y por acompañarme en este día tan especial para mí. Gracias a mi querida familia, a mis compañeros y amigos, a mis alumnos, a las hermanas de la Orden de las Angélicas de Valencia y Madre Superior y a todas las señoras que desde hace varios años comparten mis sueños, mis ilusiones, mis alunos y también mis tías. Por eso, esta mañana estoy especialmente muy contenta, me siento verdaderamente querida por todos y cada uno de mis alumnos, a los que durante tantos años he tratado de transmitir desde la más absoluta honestidad mi magisterio guitarrístico. Dos de ellos me han precedido en la palabra. Cuando José Luis y Juan Francisco me llevan en sus corazones y yo también los llevo en el mío. Pero en esta nueva edición en las jornadas internacionales de guitarra de Valencia tiene como eje central y epicentro es un discurso el tema mujer y guitarra. Es un magnífico intento de dar a conocer y prestigiar la labor de las mujeres en el ámbito de la guitarra y de la música. De todas ellas que desde diferentes ámbitos musicales han luchado por la guitarra y de las que se intenta recuperar su legado artístico yo estoy entre ellas. Gracias. Gracias por este gran honor que me llena de honesto orgullo y que puedo compartir también con ellas. La ilustre y gran compositora argentina Claudio de que se ha producido la semana pasada en estas jornadas el estreno absoluto de su magnífico concierto para guitarra y orquesta Luces y Sombras que enriquece de manera especial y perfecta el repertorio de los conciertos de guitarra el cual fue interpretado por José Luis Ruiz del Puerto mi muy querido alumno. Al igual que la gran guitarrista argentina María Luisa Anido que no tuve el honor de conocer personalmente pero sí sé que en su carrera concertista internacional es considerada la guitarrista más ilustre del siglo XX y de la que mañana el guitarrista Cologio Dávalos le dictará una conferencia titulada María Luisa Anido la mujer hecha guitarra y ahora que puedo deciros ante una vida dedicada a mis alumnos ya la guitarra desde que comencé hace tanto tiempo ya con muy pocos alumnos por cierto me propuse crear una escuela sólida de guitarra en Valencia y con el paso y con el paso del tiempo puedo decir muy orgullosa que lo he conseguido no sin mucho esfuerzo es verdad pero el logro en favor de nuestro instrumento nacional se adula en Valencia y en día con tantos y tantos excelentes guitarristas que han salido y salen de nuestro conservatorio efectivamente la guitarra en Valencia pues tiene muy buena salud y para mí es un orgullo haber sido la pionera y haber contribuido con mi esfuerzo en favor de este hermoso instrumento que tantas satisfacciones me ha dado y me da a lo largo de mi vida inclusive actual por tanto mi felicitación de agradecimiento a la joven guitarrista valenciana Laura Rausel Saborit a la que llevo escuchando desde niña y animándola en su desarrollo musical y esta tarde ahora nos va a interpretar una pequeña obra mía gracias Laurita por tan hermoso detalle que siempre agradeceré y nunca olvidaré recuerdo a todos y cada uno de mis alumnos desde muy niños los he visto crecer como a Juan Francisco Tortosa que llegó a mi cátedra desde un puentecito de la Sierra Valenciana y como él muy bien ha dicho convencí a su padre para que le permitiera estudiar música y creerme que no fue tan difícil porque los serranos valencianos son muy buena gente inteligentes y cuando se le explican las cosas de forma adecuada suelen entenderla perfectamente por eso hoy mismo me siento muy alamada porque uno de mis alumnos el compositor Juan Francisco me ha dedicado un concierto de guitarra que lleva mi nombre por título y es doblemente gratificante porque va a ser la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia quien la va a estrenar el centro en el que viví tantas y tantas experiencias enriquecedoras a lo largo de mi vida profesional realmente fue mi segundo o primer hogar y esto me llena de mucha satisfacción muchos recuerdos vividos y nunca olvidados y ahora es verdad que estoy realmente impaciente por escuchar la obra y al guitarrista americano Adam Levy que ha venido expresamente desde Estados Unidos para realizar este don mundial de la obra en nuestra querida ciudad de Valencia no quiero terminar sin dar las gracias a doña María Dolores Tomás directora del Conservatorio Superior de Música de Valencia al Paterniático de Dirección del Mismo Don Ramón Ramírez que dirigía en este libro y a los alumnos que componen la orquesta de nuestra casa de tantas satisfacciones nos da con su talento su empeño su arte y su musicalidad dan las gracias también a don Jesús y a don Jaime Píles consejero de Legano y presidente de la Editorial Píles de Valencia por ceder los materiales de la obra para su estreno y ahora ya para terminar quiero agradecer a Cristina Sánchez a José Luis Ruiz del Puerto su inmensa y su extraordinario trabajo al timón de este consolidado festival de la guitarra de Valencia a Juan Francisco Torzosa por este inmenso y maravilloso regalo que me ha dedicado y como no agradecer a cada uno de ustedes público amigos alumnos por acompañarme en este día tan feliz y tan especial para mí muchas gracias aplausos aplausos aplausos